Hola, soy Erika González. Tengo una empresa llamada CL Cargo de Colombia, dedicada a la asesoría en comercio exterior y decidí no desaparecer. El uso de herramientas tecnológicas en mi negocio ha mejorado enormemente. Primero la organización, porque antes llevábamos todo en azetas y pues el espacio ya no tenemos espacio para guardarlas. Es más eficiente y más rápido tener los archivos en el computador ya digitalizados para tenerlos a la mano. Uno de los obstáculos que me impedía usar las herramientas tecnológicas en mi empresa era el miedo a la inseguridad cibernética, el miedo a que me robaran. También pensaba que la cobertura era una barrera para la implementación de las herramientas tecnológicas, pero cuando empecé a usarlas me di cuenta que no. Tuve una experiencia personal, tenía que viajar mucho a un pueblo que se llama Tabalameque, que es un poco aislado. Y yo cargaba con mi computador personal, el token y desde allá tranquilamente podía hacer mis pagos y manejar toda mi empresa utilizando las herramientas tecnológicas. No desaparezcas, transformate.